muy bien en este problema me dice ABCD es un paralelogramo a qué significa paralelogramo profesor que esto es paralelo y este es paralelo esto es paralelo a este es paralelo muy bien profesor sabemos nosotros algo muy importante que cuando tenemos el centro esto es tangencial esta recta es tangencial y este es tangencial y sabemos que la tangencial con el radio forma 90 grados de igual manera el otro lado entonces qué significa que al formar 90 grados estoy agarrando la mitad de la circunferencia este arco vale 180 y este arco vale 180 porque toda la circunferencia vale 360 grados muy bien con eso ya tenemos una característica de solución este ángulo profesor recordemos lo siguiente algo muy importante dentro de la matemática que si nosotros tenemos la parte tangencial profesor acá y tengo un ángulo así desde la parte punto de la tangente este arco profesor este arco es el doble de este ángulo esto si es dos alfa entonces el ángulo profesor de acá es alfa entonces con eso me que me está diciendo profesor que este valor haya este valor vale dos x ya que esto vale x y esto profesor también es el doble de su arco vale el ángulo 4 x es decir esto vale 8 x por lo tanto profesor con lo que estamos manifestando diríamos que 8 x más 2 x es igual a 180 grados ya que este centro es perpendicular 10 x es igual a 180 grados x igual a 18 grados la respuesta esto es mi querido amigo la academia dinos clase personalizada esta es mi querido de su arco vale el ángulo 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 de su arco vale el ángulo